Buena plata, ¿no? Por 24 congresistas, ¿tú crees que es buena plata para que un partido pueda operar? No, esto también lo recibe la señora Fujimori. No, no, ella es la presidenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Digital Noticias. Jaime Miguel Chincha Rabines es un periodista reconocido. El controvertido periodista Jaime Chincha en su programa Octavo Mandamiento entrevisto al congresista de Fuerza Popular Hernando Guerra García. Y una partecita queda para el sueldo, pues. Si no, ¿por qué de qué vive la señora Fujimori? Jaime Chincha dialogó con el integrante de la bancada de Fuerza Popular Nanoguerra García. Durante la entrevista, Chincha fiel a su estilo le consultó de qué vive Keiko Fujimori. No sabe entonces de qué vive la señora Fujimori. O sea, todos nos ganamos el pan, ¿no? Ante la interrogante, el congresista Nanoguerra de la agrupación parlamentaria Naranja no supo cómo responder. Solo atinó a decir que la hija de Alberto Fujimori vive de construir un partido. Por supuesto, y ojalá que sus clientes puedan venir de partidos de otros lados. A mí no me preocupa eso. No sabe usted de qué vive su líder, su jefa política. Yo creo que ella vive de construir un partido. Su vida la ha dedicado a eso, la ha dedicado a eso. ¿Cómo se gana el pan? ¿Cómo se gana los frejoles? ¿Cuánto gana el mes? No sabe. ¿Qué has tenido que ver el pan? ¿Cómo se gana los 300 euros? ¿Cómo se gana los brazos? ¿Para mí, Abra, para no? No sabe. Ok, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4? ¿Cuánto gana el momento de los brazos?